Amigos de Periódico Central de Página Negra de Revista Rayas, en estos instantes ha arribado el personal del Ejército Mexicano al Hospital Regional del Issste con un cargamento de vacunas. Las primeras vacunas que llegan al Hospital Regional del Issste para iniciar mañana la vacunación del personal médico de primera línea que está atendiendo a los pacientes con coronavirus. En estos momentos los soldados se encuentran descargando parte de este material de lo que van a ocupar para suministrar las vacunas de Pfizer, el primer cargamento de vacunas de Pfizer. Recordemos que hoy por la mañana el Secretario de Salud anunció que llegarían 10 mil dosis de vacunas para 37 unidades médicas. Y en estos instantes el personal del Ejército está entregando ya unas cajas, unos paquetes con todo lo que se va a ocupar para el suministro de las vacunas Pfizer. Ahí estamos viendo, si ustedes alcanzan a ver, pues se puede observar a través de los pilares del estacionamiento del Hospital Regional del Issste aquí en San Manuel. Como ya se están entregando pues unos paquetes, unas cajas, hay un dispositivo de seguridad aquí sobre la 14 Sur en el Hospital Regional del Issste con los primeros aditamentos pues para suministrar las vacunas al personal médico. De acuerdo con fuentes al interior del Hospital Regional del Issste se suministrarán 1,500 dosis, 1,500 dosis en este hospital pues para todo el personal médico. Y en total en todo el estado se estarán suministrando 10,000 dosis en 37 hospitales. Nos vamos a acercar un poco. Nosotros nos encontramos desde la ciclovía del Hospital de la 14 Sur. Y ahí pues ya podemos ver, está el ejército mexicano, llegó un dispositivo con camionetas del ejército pues para ver, pues para entregar los primeros equipos que se necesitan para estas vacunas. Entre ellos pues nos imaginamos que han de ser este jeringas y demás. Como vemos ya hay elementos del ejército mexicano custodiando todo el hospital, está custodiando todo el hospital regional del Issste. Llegaron en cuestión de minutos, en menos de un minuto pues llegó el ejército mexicano y pues se instaló un dispositivo de seguridad. En estos momentos los soldados están pues entregando unas cajas con el equipo que se va a requerir para las vacunas. Se los están entregando a los directivos del Hospital Regional del Issste. Están haciendo las primeras entregas. Son cajas, bueno pues grandes con otros aditamentos. Y pues esperemos que pronto llegue más, lleguen más dosis, lleguen más cargamentos. Pero pues ya empezaron a entregar algunas cajas. Los soldados están entregando algunas cajas aquí al Hospital Regional del Issste. No sé si ustedes alcanzaron a ver. Estamos transmitiendo desde la ciclovía de la 14 Sur, que da justo frente al Hospital del Issste. Y en estos momentos estaban entregando pues unas cajas. Los soldados, obviamente con equipo delicado, lo estaban tratando. Se los entregaron a los directivos del Issste. Pues con este primer equipo o equipamiento, aditamentos que se requieren para el suministro de las vacunas. Les recuerdo son 10 mil vacunas que se entregarán en todo el estado. Que se suministrará al equipo médico que está combatiendo el coronavirus. Y se repartirán en 37 hospitales y unidades médicas. Entre ellas el Hospital Regional del Issste. Aquí en el Hospital Regional del Issste se suministrarán 1,500 vacunas. Y estas camionetas de soldados y los soldados que vemos al interior. Hay una camioneta del Ejército Mexicano y hay una camioneta de la Guardia Nacional. Ya traían o traen varios paquetes. Ya traen cajas con el equipo para empezar a suministrar mañana en punto de las 8 de la mañana las vacunas. De hecho, ahí por donde dice acceso 7, hay unas cajas. Y pues nos vamos a acercar un poco para ver si los elementos de seguridad nos permiten tomar algunas imágenes. De cómo están bajando todo el equipo. Ya se está moviendo pues una camioneta de la Guardia Nacional. En esta camioneta del Ejército Mexicano también traen ya algunas cajas. Ahí se puede observar. Ahí se observan las cajas, miren. Ya también se están moviendo estas camionetas. Al parecer se van a estacionar tal vez para descargar todo el equipo. Y les recuerdo que en esta primera etapa se van a suministrar 1,500 vacunas en el Estado de Puebla para 37 hospitales y unidades médicas. Uno de estos hospitales y unidades médicas es el Hospital Regional del Issste. Donde pues ya trajeron pues algunos paquetes. Ya de hecho los paquetes más grandes, al parecer como que los más delicados, fueron entregados de inmediato a los directivos del hospital. Y ahorita bueno pues siguen con las maniobras. Les recomiendo pues igual si pueden evitar la 14 Sur porque pues hay un fuerte dispositivo de seguridad. Ya policías, estatales, soldados, Guardia Nacional están por esta parte. Y ahorita pues me acerqué para enseñarles pues parte de las cajas y de los equipos que están trasladando en las camionetas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Amigos de Revista Rayas, de Periódico Central, de Página Negra. Ya pues esperábamos que llegaran más tarde pues todos estos equipos, todos estos, sí todo este equipo, todos estos instrumentos médicos, todo el material que se requería. Pero afortunadamente pues ya está empezando a llegar y les repito, mañana a partir de las 8 de la mañana se empezarán a suministrar las vacunas. Se tienen que suministrar a más tardar en 5 horas porque pues obviamente tienen una temporalidad. Y también ya instalaron unas sillas en el Hospital Regional del Issste para que estén en observación todos los médicos y las enfermeras que sean vacunados si es que presentan algún efecto secundario. Y en la explanada principal del Hospital Regional del Issste también ya se instalaron unas carpas con computadoras para que ahí se suministren las vacunas y se tomen pues los datos de todas las personas, de todos los médicos y enfermeras que están combatiendo al coronavirus y que serán los primeros en recibir estas vacunas en el estado de Puebla. Les repito, son 10 mil vacunas para 37 hospitales y unidades médicas y en lo que corresponde al Issste de San Manuel se les suministrará a 1,500 personas, a 1,500 soldados, perdón, 1,500 médicos y enfermeras. Y bueno pues yo me despido amigos, estaré aquí pendiente si es que llega pues más material para la vacunación de médicos y enfermeras aquí en el Hospital de San Manuel. Muchas gracias por seguir nuestras transmisiones y les pido que estén al pendiente de lo que esté ocurriendo. Nosotros les estaremos pues pasando toda esta información que es de vital importancia y además pues también pues nos dan un poco de esperanza estas vacunas. Pues pues para que pronto todos combatamos y salgamos adelante de esta pandemia. Ahí bueno al fondo personal del ejército mexicano sigue maniobrando, sigue manipulando algunos paquetes de que se enviaron con pues los productos y todos los elementos que se requieren para la vacunación. Muchas gracias amigos de Periódico Central, yo soy Jonathan Cabrera y seguiré transmitiendo desde el Hospital Regional del Issste.